Solo el cielo es testigo que me diste tu amor y juraste quererme con todo el corazón cuando tuve la dicha de tener tu querer me sentí el más dichoso de estrecharte en mis brazos y besarte mujer ha pasado aquel tiempo ha borrado el recuerdo el amor que soñaba y que no pudo ser fue culpa del destino separar nuestro amor sigue por tu camino el destino nos lleve a olvidar nuestro amor ha pasado aquel tiempo se ha borrado el recuerdo del amor que soñaba y que no pudo ser fue culpa del destino fue culpa del destino separar nuestro amor sigue por tu camino el destino nos lleve olvidar nuestro amor libro que soñaba la vida y que no THE SEURIE se va parar極 es que no tipo